Efectivamente, en la noche inmediatamente anterior, el día 7 de enero del 2022, aproximadamente a las 22 y 40 horas, se conoce de un accidente en la carrera 64 entre calles 37 y 40A. Esa es la vía que va del Retena hacia el barrio El Campestre, donde el conductor de una motocicleta de placas XJI-44F, un joven de 22 años, que correspondía al nombre de Janer Arevalo Navarro, al parecer pierde el control de su vehículo, choca, cae al pavimento y lamentablemente fallece en el sitio del accidente. Las hipótesis que se manejan por el momento es de un posible exceso de velocidad, pero eso ya es materia de investigación, las autoridades correspondientes dentro de la investigación determinarán cuál fue la causa real del hecho.